Bueno familia que me escuchen en todas partes del mundo, yo sé que ustedes conocen esto que les voy a contar y si no lo conocen lo hemos vivido, lo hemos visto en los medios de comunicación de nosotros los venezolanos que es público y notorio y se nota totalmente como el que está sentado en Miraflores, su régimen y demás no dejan que sepamos las cosas por los medios convencionales, radio, televisión que son los medios convencionales, pero si usan sus estrategias para que toda información que tenga que ver con el interinato que está bueno, haciendo algo, si está haciendo algo salga a la luz algo que no estén haciendo el que está sentado en Miraflores o algo que haya hecho y no sea bueno ahí si no lo muestra, es por eso que yo les quiero compartir esta noticia en este momento y es de notar que los medios de comunicación de nuestro país evalúan cada palabra, cada punto, cada coma para evitar que el que está sentado en Miraflores, para evitar que toda persona que quiera decir las cosas como son, no las diga si, así de sencillo, se ha instaurado toda esta estructura para que no pueda salir lo que ellos no quieren que salga ustedes me entienden por eso, esto también es bueno para que la CPI lo entienda y lo conozca porque esto abarca a toda la población venezolana el no permitirle que se sepa lo que hace el que está sentado en Miraflores que ustedes saben que solo saca lo que, y dice lo que él quiere que se escuche según Hernández quien ha dado toda esta información que es el profesor universitario y coordinador del índice Chapultepec de la Sociedad Interamericana de Prensa que ubica a Venezuela en uno de los últimos lugares para que esto lo tengan desde ese punto de vista León Hernández dice que este sistema que para todo lo que sería todo tipo de punto, coma palabra que no esté de acuerdo el que está sentado en Miraflores así como el VAR si se acuerdan como los periodistas del Reino Unido hacían referencia al video arbitraje en el fútbol algo así si no pasa por esto no puede salir si van a hablar del interinato tiene que ser algo que no que no diga nada que es interinato si van a hablar de alguna cosa que todo sea lindo y bello del que está sentado en Miraflores de que está pasando tal cosa en nuestro país que esto solo sea lindo y bello o den puras noticias de farándula y demás y olvídense de la política y de cada uno de estos personajes rojos rojitos de los solecitos es así como funciona este mecanismo no puede salir nada sin que lo aprueben el que está sentado en Miraflores su organización y su grupo en efecto esto solo nos demuestra como está nuestro país Venezuela y como funciona todo esto si te gustó la información compártela, multiplícala, extiéndela gracias por ser parte de nuestra hermosa familia y la frase del momento es la siguiente cuando vayas a hacer algo hazlo que valga la pena porque muchas veces las oportunidades no vuelven cada vez que emprendas hazlo, hazlo con todo el cariño con todo el amor del mundo porque esa oportunidad que se te dio puede volver yo si creo que las oportunidades vuelvan doy fe de las oportunidades que vuelven pero aprovecha la primera oportunidad aprovecha la segunda y las que te vengan si vuelve disfrútalas aprende de ellas y haz que valga la pena cada oportunidad que se te da que se te entrega en tu vida disfruta de tu hermosa vida disfruta de lo bueno haz que valga la pena escúchame bien haz que valga la pena las promesas las oportunidades las cosas que se te muestran día a día porque las oportunidades no es que las pinten calvas como dicen por ahí que es un dicho muy popular pero hay muchas oportunidades solo tienes que abrir bien los ojos comparte, multiplique, extiende y hasta una próxima gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias.